Muy bien, eso es un video muy importante. Sanito. Por favor. Estás mejor que mañana. Bueno, arrancamos con un risotto. Ese risotto. Vamos a hacer, bueno. ¿Quién será? Hola, sí, ¿quién es? Hola. Le escucho, ¿quién es? Ah, es un frío. Mariela. Mariela, Marielita. Mariela, gracias, corazón. Es un bombón. Muchas gracias, muchas gracias. Los piropos. Paulina está laburando igual. Qué lindo. Quiero que los piropen. Muy bien. Con respeto, con respeto. Siempre con respeto y acompañando a la gran familia de cocineros argentinos. Igual voy a bajar. Un poquito. Un poquito. Sin fanatismo. Cuatro kilitos. Cuatro kilitos estamos. ¿Estamos bien con cuatro kilos? ¿78? ¿Estoy bien? Está bárbaro. Y ha llegado a menos también. Ha llegado a menos. Sí, sí. Bueno, hacemos un risotto rico, fácil, verde. ¡Vale! Vamos a hacer un risotto. No nos volvamos locos, importante esto. No. Nos damos un gustito. Le vamos a poner marisco. No nos volvamos locos con la cantidad y la variedad de mariscos. El que encuentres está bien. Puede ser solo de calamares, que la verdad que están a buen precio y está todo bien. Si te podés dar el lujito de meterle un langostinito, se lo pones. Y si no, no pasa nada. Pero yo te muestro así con langostino. Calamar y unas vieiras que andaban dando vueltas por ahí. Ahora, arranca el risotto con aceite de oliva. Mire qué versión. Arranco el risotto con aceite de oliva. Versión del norte, del sur. Más del sur. Sí, es más del sur esta. Le voy a sacar un poquito acá que tengo un... Hablamos del sur de Italia. Exactamente. Claro. Le podríamos poner un poquito también de manteca, pero prefiero dejarla para el final. Voy a hacer un mix entre aceite de oliva y manteca. La manteca final. La manteca final. Una cebollita picada, picada chiquito, que después con este achique de la cebolla, a medida que se va cocinando, quede tan chiquitita que a medida que te la confundas con el granito de arroz. Para darle un poco de sabor va a tener calamar, pero yo hay un calamar que voy a invertir de antemano y lo voy a poner acá, Calá. Lo destina al comienzo. Sí, es un tubito de calamar, no es nada del otro mundo que lo pico también. Decís invertir como una inversión a futuro en el sabor. Claro, acá va a haber sabor, no va a haber vista. No darlo vuelta, sino incorporarlo. Exacto, no va a haber vista, sino que va a haber sabor. Es como un fondito. Esto también sabés que te permite que vos puedas hacer el risotto con un caldo de verduras, por ejemplo, y le vas a ir dando sabor de esta manera. En cambio, si no te diríamos, bueno, tenete un caldo de pescado. Yo acá tengo uno de pescado, pero con uno de verdura va a andar bien y más si le das a esta primera base algún bichito como para darle un poquito de sabor. Ajo no puede faltar. Bueno, bienvenido. En este, ajo no puede faltar. Ahí. Quiero que suelte un poquito de sal. Perdón, quiero que suelte un poquito de jugo. Le pongo un poquito de sal. Nada, un poquitito. Ahí. Bueno, esta vendría a ser la base, pero esta base va a tener más condimento todavía. Bien. Transparento. Me quedé muy corto con el aceite. Le voy a poner un poquito. Bien. Pimienta negra. Bien. Yo, ustedes ya saben que yo soy de ir condimentando a medida que voy cocinando. No me dejo con la condimentación para el final, ni condimento todo al principio, especulando con que voy a calcular perfecto todo. No. Paso a paso. Paso a paso voy condimentando. Exactamente. Perfecto. Tratando de no pasarme principalmente con la sal. Por eso, paso a paso, tengo comprobado que si arranco con ralladura de limón acá, le va a dar una frescura increíble. Le voy a poner al inicio y le voy a poner al final. Bien. Bienvenido. Bienvenido. Esta es simplemente la base. Los calamares también van a tener una forma que el otro día utilicé el cortecito, se llama piel de dragón. ¡Oh! No, no, bueno, no se deja. No sé el piel de cordero, pero el piel de dragón no. Ahora les muestro cómo se hace. ¿Qué mostró? Lo hice el otro día con el tema de la cazuela de mariscos y mucha gente me preguntó, le pareció muy vistoso, muy lindo cómo quedaba, cómo atrapaba la salsa. También, que no es para este caso, sino para una pasta. Así que lo voy a volver a hacer y se los muestro rápido. Esto, mientras se va dorando un poquito, ya le voy agregando algunos de esos cuadraditos o rectangulitos piel de dragón. Y ahora les muestro, mirá, es esto que está acá. Lo voy a mostrar acá rápidamente. ¿Ves que tienen como unos cortecitos que ahora te voy a mostrar cómo los hago? Sí. Esto después se vuelve un rulero. Entonces, algunos ya los pongo ahora. ¿Dónde conseguimos el dragón? Que se vayan en rojo. No, 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 no. ¡Sale fácil, sale fácil, sale fácil, sale fácil, sale fácil. Ahí, van a ver, van a ver esto, lo que sucede ahora. Algunos los pongo ahora. Calculá que el calamar que necesita una cocción o muy rápido o muy lenta, cuando hablo de muy lenta, mínimo 20 minutos. 20, 25 minutos va a estar bien. Este, le vamos a dar 20 minutos. Y al que le voy a poner al final, como para decorar, le voy a dar una doradita rápida, una salteadita rápida, que en tres minutos sale. ¿Ves como ya rápidamente se te van enrulando? Sí. ¿Alcanzás a ver? Bien. Ahí va. Mientras se hace esto, ¿te muestro lo del calamar rápido? Sí. Estamos haciendo la base de este risotto verde. Verde porque le vamos a agregar como un pestito, que en realidad no tiene más que aceite, un poquito de aceite y perejil. De perejil. De perejil. Un aceite emulsionado de perejil. Exactamente. Y ahí tiene el dragón. El tubito. Digo, el calamar. Exacto. Mirá. Ahí. ¿Te hago algo a esto? ¿Se lo muevo? ¿Se lo saco? Si quiere, dale una vueltita, si quiere. Ningún problema. Ahí. Saco esto así. Ahí. Saco esto de este lado. Y superficialmente, la parte de adentro siempre tenés que limpiarla, pero superficialmente, poniendo el cuchillo en 45 grados, vas a hacer unos cortes cada medio centímetro. Superficiales, ¿eh? Tic. 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 Pero que entre el cuchillo, ¿eh? Que entre. Yo estoy seguro que estás viendo. Sí, estás viendo. Ahí. Con un cuchillo chiquito también lo podés hacer. Ahí. Esto, sin llegar hasta el otro lado, ¿eh? ¿Sabés lo que vas a lograr con esto? ¿Qué, Juan? Que después termine hecho un rulerito. Bien. Lo podés hacer también, si querés, con un cuchillo más chiquitito. Yo en este caso no tengo a mano, pero el otro día lo mostré con uno chiquito y también salió. Pero es fundamental que esté afilado. Que esté afilado. No se pasa con un serruchito. No, pero rompes todo. Mirá. Giro y ahora tengo que hacer el cuadrilier. Siempre 45 grados. Parece difícil, pero no lo es, ¿eh? Te lo juro. Perfecto. Ahí, ahí, superficial. Ante la duda que sea más superficial que otra cosa. A lo sumo no se te enrulará tanto, pero igual te va a quedar vistoso. Se ve bien. Se ve bárbaro, ¿eh? Sí. Ahí, 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 ahí y ahí. Y cuando ya hiciste todo esto, cortás con uno más grande, más o menos de 3 por 4, 4 por 4, 3 por 3. Si quisieras ponerlo entero podés también, pero... Si quisieras ponerlo entero también, pero ya sería para una cocción más grande, no para esto. Ahí, ahí. Y giro esto un poquito, se me pegó, está hermoso este calamar. Sí. Y corto. Ahora vas a ver cómo todo esto termina transformándose en estos ruleritos que los japoneses llaman piel de dragón. Porque queda como escamado. Mirá, ¿lo ves acá? Sí, queda lindo. Lo voy a levantar con la mano aunque me queme. Mirá. Queda como una piña. ¿Ves? ¿Ves? Queda todo... Ahí. Queda todo esto también. ¿Sabés cómo entra la salsa acá? Acá no tenemos tanta salsa, pero... Genial. Queda muy, pero muy bien. Es más, estos ya que están los voy a poner ahora y chao. Ahí. Bueno. ¿Quién necesita esto ahora? ¿Qué? ¿Cómo seguimos? Ya tenemos la base, ya tenemos el fondo. Un poquito de sal, un poco de pimiento, un poco de rallegra de limón. Doró un poquito. Yo no suelo dorar las bases de los risottos, pero en este caso queda muy bien. Sí. El doradito de la cebolla le va a dar un dulzor extra. El doradito del calamar le va a dar un sabor. Va a fianzar el sabor de esto, pero notablemente. Ahora, esto me está pidiendo un poquito más de materia grasa. Perdón, amigos, pero tengo que poner un poquito más. Vaya, vaya por adelante. ¿Por qué? Porque vamos a nacrar el arroz, que es un paso fundamental de un risotto. Que es, básicamente, darle una salteadita al arroz. En este caso, 80 gramos por porción, linda porción, contundente. Sí. Carnaroli, gordito, buena cantidad de almidón. Exactamente. Grandes Carnarolis se están haciendo en la Argentina, hay que decirlo. Antes venía solo de Italia, ahora se está haciendo un gran Carnaroli. Una marca conocida que está en el supermercado es buena. Es excelente. Yo lo uso mucho. Está bueno. Y esos dobles, que vienen dobles, también se admiten, no sé si dobles... Doble carolina. Si no tenés, usás doble carolina. Pero yo te recomendaría este. Lindos risottos también se hacen con arroz bomba. El arroz para paella, que es como más gordito y más chiquitito, también quedan lindos risottos. Esto, ¿sabés para qué es? Para que el arroz te quede bien armadito y vaya soltando su almidón de a poco. No mucha cantidad de almidón va a soltar. Va a soltar de a poquito a medida que vayamos cocinando el risotto. Bien. Tengo esto, veo que transparentó. También podría darle un leve dorado, pero con transparentar está bien, con que esté humectado de materia grasa está bien. Y esto me está pidiendo a gritos que vino. Un toque ácido se lo tengo que poner. Vino blanco. Vino blanco seco en este caso, no dulce. Un poquito nada más. Y después ya arranco con el caldo. Siempre caliente. Vinito. Vinito no está caliente porque se va a calentar rápido acá. No mucho, es un poquito. ¿Está al máximo esto? Sí. Ahí. Entonces, cuando absorbió, o mejor dicho, se terminó de evaporar el vino, una parte se absorbe, otra parte se evapora. Ahí es donde empezamos a colocar el caldo. Y el caldo se va a poner de a poco, no se va a poner todo junto. Esto es lo único que tenés que entender del risotto es eso. Es lo contrario de la paella. La paella pones todo junto y no tocas más. En este caso, pones de a poquito, a medida que te lo vas pidiendo, y vas revolviendo de tanto en tanto para que suelte un poquito de ese almidón. Hay algunos que lo revuelven todo el tiempo, hay otros que casi no lo revuelven. Yo, cada vez que le pongo, le doy una vueltita. Vamos con caldo. Rico caldo y caliente para que no te corte y que te quede despareja la cocción de los granos. Importante que esté caliente. Ahí. ¿Cubrí todo? Muevo un poquito, le doy un par de vueltas. Y así como está, dejo que vaya hirviendo parejo para que el arroz vaya absorbiendo, cocinándose, y al mismo tiempo vaya viendo que me está pidiendo un poco más de caldo, que todavía no. Si no, recién cuando esto absorba bien. Ahora, importantísimo el paso que sigue ahora. Nosotros esto lo vamos a acompañar con otros frutitos de mar. Langostinos. Vieras y nada más, y un poquito más de calamar. Pero los langostinos los quiero dorar aparte, y para dorarlos quiero limpiarlos. Y para limpiarlos tengo que entender cómo limpiarlos. O sea que saco mi celu, o el tuyo si estás en tu casa, y escribís acá. Vamos con el tutorial, que el tutorial del cocinero es lo más. ¿Cómo se pelan los langostinos? Ahí está, perfecto. Signo de interrogación, enter. A ver cómo se pelan los langostinos. Vamos, meninos, vamos a pelar el langostino. Vamos a pelar el camarón. Buenas tardes, ¿cómo vas a hacer para pelar? Nos, en Brasil, llamamos camarón. Vos, en Argentina, llaman langostinos. ¿Cómo vas a limpiarlo? Vos, en primer lugar, le saca el pescozo así. Le saca la cabeza. Hola, don Horacio, buena tarde. Saca la cabeza. Si vos estás haciendo una paella, un risotto, pode, pode poner la cabeza en el caldo. Esto es puro sabor, mas es duro. Parece alitas de cucaracha. Vos, saca también la cola, así. Y después saca las patitas. Vos, ten cuidado. Las patitas tienen espolones, que sí. A vos, pincha en el dedo, vos, va a putear de acá a mañana. Ten cuidado. Saca así la cascarinha, ahí, o exoesqueleto. Y ahí le queda la cola, la cola de camarón pelado. Pero después, vos hace un pequeño tajo superficial y le abre una especie de canaleta. Y vos, tenés que descubrir esa benita negra, o cacau del langostino. Saca el cacau del langostino, porque es amargo como un cacau. Vos, ahí, dice, o langostino está pulido, limpio y presto para consumir. Rápido, Juan Braceli, que necesita dos horas más para hacer o, 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 ahí, o risotto. Bua tarde, bua tarde. ¡Gracias! ¡Cacau! Es importante sacar el cacau. No comprendí. La benita, la benita, el intestino. A veces viene oscuro, a veces viene claro, dependiendo de lo que haya alimentado, de lo que se haya alimentado el langostino. Che, mirá, le agregué cuando me pidió, porque ya estaba casi secándose por completo, un poco más de caldo caliente, lo moví un poquitito, le puse un poco de pimienta para seguir condimentando, le voy a poner un poquito más de ralladura de limón para seguir condimentando y voy a procesar, ya para entrar casi en la recta final, perejil con un poquito de aceite de oliva. Cuando yo monte, voy a montar con ese procesado y también con un poco de manteca. Entonces, no le voy a poner mucho aceite de oliva, un poquito. Entonces, tengo perejil bien lavadito, muchas hojas y acá le voy a dar una buena procesadita para que te quede un aceite bien, pero bien verde. Esto no solo le da sabor, le da un color espectacular, pero ojo que te da sabor, a veces uno lo tiene al perejil como algo... ¡Qué rico que huele por acá, Juancho! Y por acá con la máquina quemada no sabe. ¿Qué pasó? Está haciendo el aceite emulsionado de... Exacto. Un poquito más de aceite, de perejil. Por ahí un poquito más de aceite y ahí arranca. Eso le va a dar el color verde. Muy verde, va a dar gusto. Muy, pero muy verde. Con la clorofila, ¿vió? ¡Claro! Lo importante es romperlo bien, ¿eh? Ahí. Perdete un segundito más y no le agregues más aceite. ¿Por qué? Porque después le vamos a agregar manteca también. Para que no quede tan aceitoso. Exactamente. Hermoso que es. La vamos. Ahí. Estás con más fuerza, Juan. No, no, estamos bárbaros. Me vino bien en la... La rutina. La rutina y el ejercicio que hice. Vos le ponés ralladura, pero juguito de limón no le ponés. No le pongo jugo de limón, pero sí le voy a poner a un salteado que voy a hacer al final con langostinos, con un poquito de vieiras y también con estos ruleritos locos para que caramelice un toque con ese saborcito que tiene el limón, que también tiene sus azúcares. Esto me pide un poquito más de caldo. Por otro lado, estoy calentando una sartén para, aparte, saltear y dorar rápidamente ese calamar que quedó dando vueltas, esas vieiritas y esos langostinos que nos enseñó el pay a limpiar. Esto así como está se queda. Esto lo reservo para el final como para poder saltear. Y ya estamos, señores. Vamos a agarrar la pelota y pasársela así como está al señor Calabrese y terminamos ya un ratito este risotto. Y no, Juancho, la parte final de este magnífico risotto. Ya estamos entrando en la recta final del risotto. Cuando lo montemos le vamos a agregar la parte de la tinta verde. Pero ahora, aparte, para darle una prolijidad al cierre y más sabor, estos langostinos adoran. Rápido, por eso tenemos el fuego al máximo. Se cocina muy rápido con un chorrito de aceite de oliva. Esto se cocina en nada. Y langostinos, ni hablar de la Bambino Veira. Ni hablar. Es más, las pongo ahora mismo acá. Estos son tres minutos máximos. Qué ricas las viejas. Vamos con esto que me quedó. Mirá cómo se va enrulando todo. Esos son los parientes del piel de dragón. Exactamente, Calita. Así como está sin tocarlo, los doro de un lado y después los doy vuelta. Gotita más de aceite. Y el risotito hay que masajearlo al final también. Ahora le voy a dar una... Ya lo tengo. Le voy a dar ahora, mientras se termina de cocinar esto, le voy a dar una montada. ¿Tengo un minutito? Sí. ¿Cómo que no? Bueno, entonces, esto ya está. Gotita más de... Usted lo va probando, ¿no? Lo voy probando. El grano. Exactamente. Recién lo probé y está, pero mirá lo que es. Hinchadito, lindo, lindo y listo para montar. Para montar lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Apagar el fuego. Apagar el fuego. Apagar el fuego. Y dejalo con un poco de humedad, ¿eh? Dejalo con un poquito de humedad. Que no esté tan seco. Porque si no, no queda cremoso. Y los risottos copados son los risottos cremosos. No es como ese que estás viendo en este preciso instante que hace dos horas que se emplató. Ese hace un montón que está puesto ahí en escena. Apago el fuego. Dicen que el risotto no espera, ¿no? No espera. O sea, el que tiene que esperar es el comensal. Exactamente. Y lo podés dejar un minutito que termine de hinchar, pero no mucho más. Mantequita. Queso. No le voy a poner mucho queso, porque tampoco quiero que me compita demasiado con los frutos secos. Y esto, que es puro perejil. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Ahí. El perejil le va a dar un aroma. Quiero contarles que en el corte yo le fui poniendo más ralladura de limón, ¿eh? Ahí. Ahí viene la montada. ¡Oh! Mirá lo que es eso. No, no es la policía montada. Es la montada. Como se monta un risotto. ¡Ay! ¡Qué rico! Y le ganó el estado catatónico. Sí. Eso puede hacer mucho ejercicio, ¿no? Bien. Bueno, eso se viene. ¿Qué es lo que decimos? Ahí está haciendo ejercicio. Mirá vos. ¡Ay! Ahí está. Bien. Bien emulsionadito. Casi que está. Vamos a dar vuelta los langostinos y se le hueve. Mirá, cara. Usted haga lo que tenga que hacer, ¿eh? ¿Querés? Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Eso clave. ¡Uy! El gusto que tienen esas cabezas. ¡Qué rico! La cabeza se la dejamos, como dijo Cala, no solo por decoración, sino porque tiene un sabor increíble. Si se sale, no pasa nada. ¡Y nada! No, ahí se ve. Eso va arriba del risotto. ¿Quién no pierde la cabeza? No, qué va arriba del risotto. ¡Muevo esto! Sal, pimienta y chorro de jugo de limón. Y póngale agua. Y chorro de jugo de limón. Acá. Listo. Y ya está, ¿eh? Esto se lo pongo... Muy espectacular. Así, bien pegajósico. Sí, como tiene que ser. O sea, no lleva crema. No, no, no. Es el almidón, es la manteca, es el queso. Y en este caso, el aceite emulsionado de... Exactamente. El perejil. Y así como está, dos, tres, cuatro vueltas y que caiga. ¡Qué cansado, no mamá! Y que caiga. Bueno, después corremos. Sí, después corremos. Eso es delicia. Enorme risotto, Juan Tercéle. Gracias, Miguel. Espectacular, señores. Se acabó lo que se daba, nos tenemos que ir hasta mañana. Quiero un programa hoy. Gran programa. Mañana a las dos de la tarde les prometemos que estamos acá con muchas más atractivos. Y aparte, seguimos la semana de la hamburguesa. ¡Qué rico! ¿Cuál será la de mañana? El azar mañana. ¿Cuál será? Bueno, mire, hasta mañana y gracias.